Dos personas fallecieron producto de un incendio en Arica. Personas con diabetes recibirán calzado especial. Comenzó a funcionar albergue temporal por plan de invierno. Senadores por Arica y Parinacota realizaron coloquio de seguridad pública. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el consejero regional por la provincia de Parinacota, Diego Paco, con quien conversaremos sobre las inclemencias climáticas de los últimos días en el Altiplano y las manifestaciones contra la minería en Belén. El lamentable desiso de dos personas de tercera edad fue el resultado de un incendio que afectó una vivienda en el sector de Cerro La Cruz. Los detalles en la siguiente nota. Cerca de las 14 horas de hoy, un incendio devastó por completo una vivienda en el pasaje Pellegue del sector del Cerro La Cruz. En el interior, dos personas de tercera edad fueron sacados por personal de bomberos y trasladados al hospital regional donde lamentablemente fallecieron. Bueno, el día de hoy, a las 13.32 horas, se detectó, se denunció la existencia de un incendio en el lugar, acá en el sector de Cerro La Cruz, específicamente pasaje Pellegue, al lugar concurrió personal de bomberos y por instrucción del fiscal de turno, en este caso yo, concurrió personal de la BOCAR y de la CIP de Carabineros para realizar las primeras diligencias. A raíz del incendio, cuyo origen está en estudio todavía, se produjo el fallecimiento de una pareja, dos personas de tercera edad, y quienes fueron rescatados por parte de personal de bomberos desde el interior del inmueble, se les realizó la primera reanimación, fueron trasladados posteriormente al hospital local, falleciendo lamentablemente alrededor de las 14 horas, 14.40 horas, en el hospital local. Fiscal, cuéntenos, ¿ellos vivían solos, familiares? Según los antecedentes que hemos recabado hasta el momento, ellos eran una pareja que vivían solos y sus familiares estarían fuera de la ciudad. Sí, pues, que hay cosas, digamos, que están dentro de los barrios y estas organizaciones son las juntas de vecinos, en donde muchas veces los propios vecinos se ocupan, ¿no es cierto?, de nuestros ancianos, de nuestros viejitos, y los acompañan, y hay actividades para ellos, y hay una tercera parte de la vida que es muy bonita de ir acompañados, digamos, por los vecinos. Los hijos se tienen que ir, porque es la ley natural de la vida. Los vecinos, conmocionados por el hecho, aseguraron que las víctimas identificadas como Guillermo Osven, de 85 años, y Alejandrina Carvajal, de 81, vivían solos. La noticia de su deceso fue un balde de agua fría para sus vecinos, quienes visitaban y ayudaban constantemente a las víctimas. Bueno, ¿qué le puedo decir?, pues, toda la población contendada con este problema que nos pasó a estos dos adultos mayores, que se nos van, gente tranquila, honrada, y que vivían solitos. Es el grave problema, que vivían solitos, que desgraciadamente por el trabajo, Arica no tiene trabajo, sino que los hijos se van, las hijas se van a trabajar afuera, Antofagasta, María Elena, donde están las minas, que eso es lo que deja, y los mantenían a los abuelitos acá, porque les pagaban la pensión. Los abuelitos no cocinaban, porque la pensión la retiraban donde una vecina. Ellos venían una hija y les pagaban mensual la pensión. Así que por ese lado, cocina, aprendía, no creo, hervidor, no sé. Pero independientemente, son dos personas de más de 80 años que estén solos. Desgraciadamente, por lo mismo te digo, por el trabajo. A veces también, ya también los vamos convirtiendo en mayores y queremos vivir solos. No nos gusta que nos estén manipulando, porque esa es la triste realidad. Somos un poco, entre comillas, tercos. Y nos creemos, el cuento, que todavía somos jóvenes. Entonces, por ese lado yo los entiendo. A mí deberían vivir solos. La gente adulta no debería estar solita. Debería ver si no hay un familiar. Ver otras opciones, porque ellos ya, su memoria falla. Mi mamita cuando estaba, mi mamita, nosotros la cuidábamos. De hecho, nosotros nos turnábamos para cuidarla por lo mismo, porque ella ya no podía hacer sus cosas. ¿A evitar ese tipo de situación? Sí, porque uno a ellos se les olvida, prenden la cocina y se les olvidó. Entonces, no deberían estar solos. Era lo que nosotros deseamos, no deberían estar solos. Sin duda, un hecho lamentable que involucra a dos personas de tercera edad. Hasta la tarde de hoy, se informó por personal en el lugar, que aún no se conoce de manera certera las causas del siniestro. Veamos otra información. Un operativo que medirá el calzado a 400 personas con diabetes, es parte de un operativo del Servicio de Salud, para entregar este implemento ortopédico de manera gratuita. Entre el 23 y el 26 de julio, el Servicio de Salud Arica realizará un operativo para hacer mediciones de pies a 400 personas usuarias de los centros de salud familiar en control por diabetes y con riesgo de máxima ulceración, quienes recibirán un calzado especial de forma gratuita. Bueno, dentro del programa FOFAR, que es un fondo para farmacia, nosotros hemos hecho un pedido especial de zapatos especiales para prevenir futuras heridas de este tipo de pacientes. Hemos, en esta etapa, hemos comprado 400 pares de calzados con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. Dentro del país somos el tercer servicio de salud que ha tomado esta iniciativa, dado que es tremendamente importante en este tipo de patología prevenir que curar. Han estado conversando con varios pacientes, varios de ellos hoy día tocó del Cefam Sapuná, los cuales están muy contentos porque evidentemente visualizan los beneficios que esto tiene, tanto para su seguridad, para su prevención, y sobre todo entendiendo que este tipo de calzados son de alta tecnología que justamente persigue prevenir heridas de mayor daño. Los usuarios que participaron en el operativo manifestaron que les gustaron mucho los zapatos y que serán un gran aporte para sus vidas, porque tienen los pies delicados por la diabetes y no pueden usar cualquier calzado. Es muy buena iniciativa, porque en realidad los diabéticos tenemos que cuidarnos bastante los pies, porque, bueno, nosotros somos delicados de pie, somos muy, muy delicados y tenemos que tener zapatos especiales, y con lo que está haciendo ahora es algo muy bueno para nosotros y para el resto de las personas que van a venir el día después. Muy buena idea, muy buena idea, son muy buenos los zapatos, muy blanditos, al menos que caminé, un poquito que caminé, estupendo, me encantaron. Así que estamos muy contentos, mi esposo igual, porque a los dos nos van a llamar, así que a los dos nos van a regalar zapatos si Dios quiere. Tenemos que esperar dos o tres semanas nomás que lleguen, dicen, los van a llamar para venir a buscar. Así que muy buena idea, ojalá que les tenga que ir a todos, porque son suavecitos y hay personas que yo por cualquier zapato no me puedo poner, pues, entonces estos son estupendos. Las principales características de estos zapatos es que son de cuero, no tienen costuras, tienen un empeine más alto para evitar el roce, una tecnología que ayuda a la marcha y una duración de hasta seis años. El albergue temporal de población Chinchorro ya brindó las primeras cenas a personas vulnerables tras su apertura la noche de ayer. Anoche comenzó a funcionar el albergue temporal para personas en situación de calles que acoge a quienes integran este segmento más vulnerable de la población durante los meses más fríos del año. Al lugar en la población Chinchorro, llegaron autoridades regionales para verificar el funcionamiento y saludar a sus primeros usuarios. Efectivamente, estamos hoy reunidos aquí, en este nuevo albergue, estamos dando el vamos a este funcionamiento que se enmarca dentro de lo que es el Plan Invierno 2018. Y lo que buscamos es poder darle asistencia a las personas en situación de calle donde ellos pueden pasar una noche digna, pueden en realidad cenar, tomar desayuno y esto da el paso para incluso aportar un poquito, aunque sea en mejorar la calidad de vida de estas personas que es uno de los mandatos fundamentales de nuestro presidente Sebastián Piñera. Y que las personas en situación de calle no están solas. Pero en ese no están solas también, este es un lugar, un espacio que van a tener ellos, pero es un espacio donde van a estar con dignidad. Y acá lo importante también, donde confluyen las voluntades, las voluntades para acompañar, ayudar a estas personas que no lo están pasando bien. Vemos el esfuerzo en este caso que también ha hecho el Hogar de Cristo, también el esfuerzo que hace el privado en poner a disposición una casa con estas características, el gobierno que está trabajando y hacemos todo en conjunto esta realidad. Porque ellos no la están pasando bien, las personas en situación de calle no van a estar solas, los vamos a estar acompañando porque Chile lo hacemos todos. El albergue tiene una capacidad para 30 personas y cuenta con piezas habilitadas para 4 a 6 personas, cada una con baño privado. En el lugar, aparte de dormir, se les da desayuno, almuerzo, cena y atención básica de salud. Nada que decir, pero igual me voy a decir algunas palabras porque igual es algo positivo para las personas en situación de calle, aparte como personas, como humanos, como todos. Entonces, y eso es una bendición, como para cada uno de nosotros. Y no, y este es trágico y terrible vivir en la calle. El que aprende a sobrevivir, sabe sobrevivir. Y el que no sobrevive, no sé, son cosas de la vida que suceden al pasar. Y aparte de la casa, me siento impresionado. Impresionado con las cosas de aseo, baños, camas, de todo bien. Usted mencionaba lo duro que es vivir en la calle. Ante eso, ¿qué le parece el trabajo que hace el gobierno, también el Hogar de Cristo, con la hospedería y también en la misma calle, en las rutas? No, espectacular. Es como un apoyo grande, como todo unido, como hermano, como familia. Y eso es bien respetable. Y eso es lo bueno. Cada uno igual, uno va aportando con las cosas en la vida, que también uno también tiene que hacer. Yo también igual soy como un, no soy el único, pero sí soy uno de los primeros que a mí me gustan aportar en ropa. En ropa de invierno, me gusta ayudar a la gente en la calle, viejitos que tienen frío. Yo estando mal, yo prefiero ayudarlo a él. Y eso me encanta. Y eso a mí me emociona, me motiva. Y así las personas aprenden a favorecer a uno también. Y eso es lo bueno. Digamos que acá, cuando uno observa estos milagros, donde ve que en la mano del padre Hurtado, nosotros por lo menos como institución así lo creemos, que puso a disposición la voluntad de un privado, como lo decía recién nuestro Ceremi, los recursos que pone el gobierno del presidente Piñera, como lo dice la intendenta, y bueno, las voluntades y el trabajo de distintas personas que de forma desinteresada y anónima, pusieron toda su energía, sus ganas, su alegría, de que esto viera a la luz. Este recinto está ubicado en la población chinchorro. El Ministerio de Desarrollo Social, además cuenta con centros de atención permanente a personas en condición de calle, como la hospedería Noche Digna y el Centro de Día. Hoy en Notivisión estará con nosotros el consejero regional por la provincia de Parinacota, Diego Paco, con quien conversaremos sobre las inclemencias climáticas de los últimos días en el altiplano y las manifestaciones contra la minería en Belén. Ya regresamos.